El primero lo que se acordó fue abordar comisión por comisión desde la óptica de cada uno la problemática y después toda la información recabada volcarlo a la Secretaría Legislativa que va a ser la encargada de publicar el informe final, ¿no es cierto? Lo que no sé de dónde habrá... Obviamente eso sí es el informe que hemos elevado nosotros a la Dirección Legislativa y lo que no sé si la han publicado o cómo le ha llegado a manos de ustedes. Igual de todos modos es tal cual lo que ha sucedido, vino el Ministro, se comprometió él mismo a acercar documentación respaldatoria de las cosas que existe y que hay algunas cuestiones. Y que comprometió cercano y que había de hacer que se elevara el informe, no lo había hecho. A ver, Senador, se nos entrecorta un poco, si se puede acomodar un poquito, a ver si no lo perdemos. No sé si lo tengo... A ver, ahora. Ahí está, perfecto. ¿Me decía? No, te decía que cuando se hizo presente el Ministro, como también otros funcionarios como Enrique Sete del municipio y otros más que se hicieron presentes, lo que el Ministro Casal se comprometió a acercar documentación respaldatoria y ampliatoria de las cosas que mencionó ahí en la comisión y que al día de ayer no lo había hecho a todos ustedes, con lo cual yo vi la orden de andar por cerrado y que se eleve la documentación a la Secretaría Legislativa, que es la que se va a encargar de hacer el informe final, recabando el informe de todas las comisiones. Bien, hasta ahí está clarísimo. Ahora, puntualmente, porque es un caso que seguramente va a traer consecuencias hasta casi, le diría, políticas y sociales. Digo, la gente también quiere saber los puntos que, como estamos repasando aquí, se le pidieron al Ministro Casal y que todavía ni el Ministro Casal se los entregó a los senadores puntualmente, a ver, corríjame usted, listado de fallecidos en la Plata Berizzo y en Senada, entre el 2 y el 8 de abril, ¿se los dieron? No, 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 pero a ver, yo no sé por qué le asombra. Si el Senado emitió un documento con el informe Candela pidiendo la exoneración de toda la cúpula policial y 40 altos jefes, y lejos de sus aderezos le dieron una estrella más al jefe de policía. Entonces, si el Senado no es considerado con un informe de ese tipo, menos cuando se le pide una documentación. No, está muy bien, pero una cosa es un informe, y creo que aquí para poder trabajar en la Comisión debería manejar información. Yo sigo repasando, le pido que también, obviamente, accedimos a este texto, pero quiero ir confirmando algunas cosas. El listado de las autoridades nacionales, provinciales y municipales que participaron e integraron en el llamado Comité de Crisis o Emergencia, este Comité de Crisis que presidía Ricardo Casal, ¿tampoco fue entregado? Tampoco fue entregado. A ver, te resumo todas las preguntas. No acercaron absolutamente nada, ni siquiera de lo que les pedimos, de lo que se comprometieron al camino sacar. ¿Y para qué sirven, entonces, estos trabajos en comisión? ¿Para qué sirve si después no tienen acceso a la información? Digo, porque ¿cómo después elaboramos un escrito? ¿Cómo se elaboró, en este caso, en seguridad, este escrito sin tener acceso a la información? Mirá, yo te voy a plantear algo más grave. La justicia pudo emitir un dictamen final de lo que sucedió, que es la que tiene el poder jurisdiccional y la que tiene las herramientas para requerir, para allanar, para investigar. Bueno, pero la justicia tiene otros tiempos, que no son los de la legislatura, también, ¿no? Bueno, justamente, si quien tiene el poder de hacerlo no le dan información, no lo ha logrado en estos más de seis meses, ¿qué podemos hacer nosotros? Que lo único que dependemos es de la buena voluntad del funcionario que hacer, creo que políticamente, un escándalo, es un desastre, ¿no? Pero es lo que nos tiene acostumbrados esta gestión. ¿Esto se termina acá? Digamos, ¿esta presentación, este informe ya está? ¿O va a haber alguna otra especie de pedido de informe para intentar responder esto? ¿Cómo se lo imagina? Y eso va a depender del Frente para la Victoria, que es el que tiene mayoría hoy en el Senado, y es el que va a escribir el dictamen final. Ustedes vean que era una actitud antes de las candidaturas, ahora, y quizás después de que te sea otra totalmente diferente. Así que habrá que ver cuál es el humor imperante al momento de dar el informe final. Igual, de todos modos, creo que la gente ya ha emitido un dictamen, está muy enojada con la dirigencia política de La Plata, con la dirigencia política provincial, de la manera que no solo no se pudo prever el desastre, sino fundamentalmente cómo ha sido abordado a posteriori. El enojo del gobernador, que ante la falta de adhesión a sus políticas, le suspende la ley de subsidios y de asistencia a los platenses, da por claro lo poco que le importa a los subsidios y lo que puede llegar a volver a suceder.